Esto es Brawl Stars Draco fue lanzado hace poco tiempo y Brawl Stars ya está preparando un sorteo del instrumento que usa para atacar a sus rivales pero lo mejor de todo es que todo el mundo puede participar así que calma que paso a explicarles Empezamos con esta noticia que más que una noticia es un anuncio desde la página, desde la red oficial de Brawl Stars con relación a un sorteo en la cual claramente no lo estoy organizando yo sino el mismo Supercell Brawl Stars Sorteo de guitarra Draco Esta Gibson Flying B personalizada puede ser tuya Reglas para participar Sigue Brawl Stars y Dragon Force Claro, a la banda que creó la música de Draco en la cual lo presentaban Dale me gusta y vuelve a publicar esta publicación No se preocupen que el enlace lo dejaré en comentario fijado para que vayan a Twitter y de paso me sigan Publica un video genial de tu juego con Draco en los comentarios Los campos de entrenamiento también cuentan Bueno, creo que esto sí es demasiado sencillo Hasta los entrenamientos en la cueva sirven Y envía tu video antes del 18 de agosto Entonces chicos, ahí tienen un plazo de hasta 9 días para que puedan participar en este sorteo por la guitarra de Draco que está bien chévere Realizaremos este sorteo en todos nuestros canales de redes sociales Pero elegiremos solo un ganador para la guitarra de Draco Y un kit de merchandising Draco Incluso si no ganas, aún tienes la oportunidad de que tu video de juego se reproduzca en vivo en un concierto de Dragon Force D-Draco Bueno, ahí están viendo la guitarra que cualquiera de ustedes podrá ganarla Realmente será muy complicado por tantos jugadores que van a participar Pero no se pierde nada intentándolo Está chévere la guitarra Tiene un estilo metal Clásico también de esos grupos Y que incluso es una de las guitarras que utilizaba la banda Aparte que tiene el rostro de Draco Sin embargo, creo que al menos pudieron haber sorteado más No sé por qué apenas un límite de megacajas Ahora otro límite más Pero de una guitarra de la banda Pero bueno, apenas sortearán tan solo una Pero ojo, posiblemente en otras redes sociales veas esta misma publicación Pero no se trata que sortearán una por cada red social No, para nada Solo se sorteará tan solo una Pero trata de hacer varios videos Publicarlos en sus demás redes sociales Para de alguna manera tener más oportunidad de conseguirla Para que sus oportunidades sean más grandes Claro, es difícil Sí, pero no cuesta nada intentándolo Realmente la imagen y de la manera como lo presentan Pues hubiera sido más de uno Pero en fin Ahí detrás de la guitarra se ve a Draco junto también a su dragón Que claro, la imagen está muy chévere Está con su armadura Así que no pierdan la oportunidad de participar por la guitarra de Draco Porque podría ser de algunos de ustedes Ahora, algo muy rápido que quería comentarles Es que desde hoy, por fin de semana Tendremos el evento de lluvia de monedas Claro, sé que por ahí dirán ¡Panzer! ¿Y cómo funciona? Pues todo el XP que ganen en las partidas Se convertirá en monedas de oro Y por supuesto, no pierdes XP Ahora, si juegan en equipo Será el doble de XP Y por ende, también el doble de monedas de oro Solo que la pregunta es ¿Cuánto tiempo estará? Y pues chicos, no se ha especificado Pero supongo que durante todo el fin de semana Pero a ver Lo que más está esperando la comunidad Y quería es lluvia de dominio De maestría Pero bueno, por el momento tenemos esto Solo que en las redes sociales Se viene comentando que hay un cosmético En la cual todavía no se ha lanzado Y que claro, solo hasta el momento Se ha visto por un tema de pista Pero están comentando Que ya se puede conseguir Y es precisamente este que estamos viendo aquí Y que justamente ayer estuvimos comentando Que si este perfil tiene ya este icono de jugador Pues es porque es un bot Y de alguna manera Algunas veces los perfiles de los bots Nos permiten descubrir pistas Adelantos O lanzamiento de contenido Que ya se encuentran en el juego Pero todavía no para conseguirlas Y que básicamente Si este perfil lo tiene Es porque es un perfil de un bot Entonces a ver En principio como ya lo dije Este cosmético todavía no se puede conseguir Te invito a que vayas a ver El primer video que subí ayer Para que sepas la razón Del por qué se ha visto Pero no se ha lanzado todavía oficialmente Pero lo que si es preciso Es que este cosmético Ese icono de perfil Aún no se puede conseguir Así que si por ahí Lo has visto Pues posiblemente Solo se trate de perfiles de bots Y nada más Claro Ya se encuentran como activo en el juego Pero ni comprando lo puedes tener Mucho menos ahora Así que dicho esto Creo que he aclarado este punto Sin embargo Hablando de ofertas Pues por aquí en la página De Supercell Store Pues las ofertas Luego de casi 5 días O casi una semana Nuevamente Se renovaron Y tenemos Estas dos nuevas ofertas Que bueno Lo que más podría ser De gran ayuda Y útil Es la oferta De 2500 blins Montón de blins A $1.99 Claro Todos los jueves Actualizan Estas ofertas Y es por eso Que a partir de ayer Las tenemos Tenemos estas ofertas Solo que No se si también Según tu cuenta Estés viendo Estas mismas ofertas Que yo Por lo menos A mi me salió esta oferta Que a ver Vale la pena Si vale la pena Pero continúa estando Muy lejos De ser la mejor oferta De blins Que alguna vez Haya podido tener Aquí la página De Supercell Store O al menos Brawl Stars Store Pero si por ahí Necesitan Un puñado de blins Pues siempre Vengan por aquí Ya que Algunas veces Tenemos mejores ofertas Principalmente Los jueves Porque Es ese día En el cual La tienda De alguna manera Lo actualizan Y puede que te topes Por ahí Con una oferta De blins Parecido O hasta mejor Claro Como ya lo dije Esta oferta De blins No es la mejor Del mundo Realmente la tienda Ha tenido mejores ofertas De blins Sin embargo La pregunta es ¿Por qué no la han vuelto A traer? Pero bueno Solo continúan Trayendo ofertas De este misma O de esta misma Cantidad de blins Y también Del mismo precio Pero tampoco Quiere decir Que no es interesante Pero bueno Cada cierto tiempo Sobre todo Los jueves Dense una vuelta A la página Que si o si Verán algunas ofertas Muy interesantes En fin chicos Y por aquí Nos despedimos Con Draco Que ahora mismo Es la estrella Sobre todo Por el sorteo Gracias por pasarte El video Nos vamos quedando Por aquí Y espero Haya sido De tu agrado Que estén Muy bien No olviden Participar Por el sorteo De la guitarra Que por ahí Puede ser Tu día de suerte Además Comenta A cuantos trofeos Tienes ahora mismo A Draco Que espero Que ya lo hayas Desbloqueado Claro Se necesita Bastantes créditos Para desbloquearlo Por ser legendario Pero bueno Espero que ya lo tengas En fin chicos Nos vemos Más tarde Con más contenido Que estén bien Chau chau I think the girls With their nails done I think the girls With their nails done I think the girls I think the girls